Hola mis amigos de Saurizón, bienvenidos a una nueva receta. Para hoy vamos a hacer pechuga al curry con espinacas. Y los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son mantequilla, zanahoria previamente cocida, sal, tomillo, laurel, ajitos enteros, curry, cebolla cabezona, bechamel, pechuga, pimienta negra, crema de leche, perejil y espinacas. Lo primero que vamos a hacer en esta preparación es deshuesar nuestra pechuga. Ya la hemos previamente limpiado, quitado toda la piel, exceso de grasita y ahora vamos a deshuesarla para proceder a picarla en julianas. Sacamos unos filetes no tan delgados, después de eso procedemos a hacer julianitas no tan largas. Esta preparación lleva salsa bechamel, no les explico como se prepara porque en mi canal tengo un video en el que se prepara fácilmente. Vamos ahora a llevar los ajos a nuestra tabla y a picarlos finamente. Recuerden que debemos aplastarlos con el cuchillo para que sea más fácil de picar. Ahora vamos a sazonar nuestra pechuga. Como primer paso agregamos el ajito finamente picado, agregamos el tomillo, agregamos la sal, el laurel, y como último el ingrediente principal, el curry. Esto es a su gusto porque él tiene un sabor muy intenso. Vamos a incorporar muy bien para que se mezclen todas estas especias que hemos agregado a nuestra pechuga. Llevamos un sartén a fuego, esperamos que tome temperatura y agregamos un chorrito de aceite. Ya habiendo tomado temperatura, agregamos nuestra pechuga y vamos a sellarla por unos momentos. La sellamos para que todos los jugos se queden adentro y no pierda sus sabores. Si les pasa con mami que se les pegó un poquito, no se preocupe porque a la medida que ella se va cocinando, se va soltando. Ahora vamos a picar nuestra cebolla en cuadritos pequeños o en fino brunoise. Tenga mucho cuidado, como siempre lo digo, en no cortarse. Esta es mi manera de picar. Usted lo puede hacer a su manera. Con mucho cuidado, mucha precaución. Ahora vamos a picar nuestras espinacas en un corte que se llama chifonada. Mientras yo iba picando la cebolla y la espinaca, nuestra pechuga se iba sellando. Ya terminada ese punto, la vamos a sacar a un bol. Miren como se ve deliciosa, pero aún falta esta preparación. En el mismo sartén donde sellamos la pechuga, agregamos otro chorrito de aceite y ponemos nuestra cebolla a sofreír. Raspamos todos esos sabores que quedaron de la pechuga para que nuestra cebolla se impregne de ellos. En otro sartén, agregamos un poquito de mantequilla y la dejamos que se derrita para ir saltear nuestras espinacas. Luego de que nuestra cebolla está salteada, volvemos a incorporar la pechuga y mezclamos. Esto lo hacemos para seguir nuestra preparación. Luego de que ya está mezclada la cebolla con la pechuga, agregamos la crema de leche. Yo le agregué una taza. Y en el otro sartén en el que habíamos agregado la mantequilla ya diluida, vamos a agregar las espinacas y las vamos a saltear solo por un momento. Volvamos con nuestra pechuga. Ahora vamos a agregarle una cucharada y media de bechamel. Y mezclamos. Recuerden que aquí arriba va a quedar la tarjetita de cómo se prepara esta salsa de bechamel. Súper fácil, ideal para combinar y hacer muchos platillos. Y ahora vamos a agregar el ingrediente principal, el curry. Esto es a su gusto, recuerde que este tiene un sabor muy fuerte. Yo le agregué una cucharadita. Y mezclamos. Los olores que espide nuestra preparación son deliciosos. Vamos a agregar la zanahoria que la piqué en medias lunitas y la tenía previamente cocida al dente. Porque aquí va a terminar su cocción. En este punto vamos a rectificar sal. A la mía le falta un toquecito. Va para adentro las espinacas. Recuerde que solo debimos una pequeña salteada para mantener ese colorcito verde que usted puede ver. Después de agregar todo esto vamos a mezclar para que todo se impregne bien. Ahora vamos a picar un poquito de perejil para decorar. ¡Y listo! Está nuestra preparación. Mire como quedó esta delicia. Les invito para que se animen a hacerla en sus casas. Es una receta muy fácil de preparar. Y también suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Y por supuesto compartir este contenido que lo hago con mucho amor. ¡Gracias!